Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jenny3's Game Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con esta aventura en Pokémon Zafiro Alpha Que estábamos aquí en Ciudad Algaria Que nos habían dicho que teníamos que ir a volver a buscar A Máximo aquí, al centro este del... Del... ¿Cómo que me sale? El centro espacial este ¿Qué ha pasado? Ya lo hemos liado Ay no, es verdad que tenemos que ir a por el Popeye este ¡Andando reclutas! Vale Pues nada Pues vayamos a por los reclutas estos Vamos a ver ¿Dónde estáis? Ta 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 La vais a liar parda Y no queremos que la liéis parda A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tienen que estar aquí arriba Míralos, míralos, míralos Oye me voy a enfrentar a los 5 a la vez ¡Ojo, jo! ¡Otra vez tú! ¿Hacía ya? ¿Cuándo hacía ya? No me acuerdo Déjate de tonterías Eso ahora da igual Que da lo mismo ¡Prepárate! No somos unas quintillizas cualesquiera Quintillizas Dios mío Pobre madre Pobrecilla El día que os dio a luz Tan 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 Recrutas del equipo aqua Te desafían Vale Recrutas del equipo aqua Sacan una horda de maitiena Pues esa horda de maitiena Se va a comer un terremoto De la leche Venga ¡Vamos chicos! Terremoto Sí, sí, sí Vosotros intimidadme ¿Qué? Vale ¿Cuántas veces me va a bajar el ataque? Venga Yo me lo voy a bajar 5 veces ¡Venga! ¡Vamos señores! Que estamos Que lo regalamos Vamos a ver Luchar Mega evolución Terremoto para todos A ver cuántos me cargo Con nivel 25 Esto es un visto y no visto Vamos a ver cómo van cayendo De una en una ¡Vamos! Por mucho que me hayáis bajado el ataque 5 veces ¡Hala! Venga Son pero uso el terremoto Vamos a ir No dejéis de prestar atención chicos Mira Mira, mira A ver Mira Maitiena ha recibido el último ¡Uuuh! ¡Espeto dominó! ¡Cómo mola! Ha derrotado a los 5 Maitiena ¡Hala! Ya está Ha acabado todo Toma El Carmelu sube al nivel 68 Perfecto Genial Suelo con el nivel 70 Perfecto Pikachu a 71 Muy bien Así me gusta Que encima subamos todos ahí De nivel ¡Oh no! ¡Otra vez! Qué malo eso, eh Chicas Donde lleváis la Pokémon Se os va a caer, eh ¡Hala! ¡Uff! ¡Uff! Va a ser que no Y yo que quería lucirme en combate como los Hoenn Rangers No pega Go Go Hoenn Rangers Juni ¿Cómo pega mejor? Los Hoenn Rangers ¿Pero por qué te lo hablas yo en tu vídeo? No lo entiendo ¡Qué raro! Se suponía que la técnica suprema de intimidación y acoso a 5 bandas era infalible No Seguro que has hecho trampa ¿Será posible? Recoge tu honor del suelo y haz lo que tienes que hacer por una vez en la vida Matías está en el piso de arriba Matías está en el piso de arriba Y aunque me repate decirlo no somos capaces de detenerlo Por favor Hazlo tú Pues entonces ¿Por qué le seguís apoyando? ¿Y por qué os tenéis que pagar conmigo? Mira, ahora están de chatara De chatara tan ricamente están todas Y la rubiales ahí haciendo chorra A ver Tienes el don de la oportunidad Rinoa Sí, claro Es que esto no está escrito El destino El equipo Aqua ¿Qué pretendéis hacer con eso? ¿No os dais cuenta de que es nuestra última esperanza para salvar al mundo? ¿Eh? ¿Tú me hablas de esperanza? ¡Fua! 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 Todo lo que lo consideraba mi hermano Como si todos los lazos creados que habíamos compartido hasta el momento Todo lo hecho Hubiera sido un inmenso error Y todo por tu culpa Desde que abradiste tú El jefe ha cambiado por completo Qué bien te viene culpar a otros, ¿eh? ¡Silencio! ¡Yo! ¡Yo! ¿Crees que no lo sé? Pues resulta que sé perfectamente que el cohete alberga una energía increíble Más potente incluso que el arma definitiva empleada en la guerra de hace 3.000 años ¿Eh? Gracias a la piedra activadora que encontré en la cascada de meteoro La energía contenida en su interior se liberará Con toda su hermosa fuerza devastadora Haré megaevolucionar a vuestro cohete ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi cohete es un rotón para que megaevolucione o qué? Ni meteoritos ni porras Pondré fin a todo yo mismo ¡Ipsafacto! Hora de poner la linda final del proyecto Azoth Yo haré que el mundo regrese a su origen Rinoa, eh... Este está adaptado Lo que dice no es ningún farol Debemos prepararle los pies O el mundo se verá abocado a la más horrenda de las catástrofes ¿Estás preparada para luchar? Eh... Sí Bien Vale ¡Ah! Te voy a hacer puré No, no me vas a hacer puré No, no me vas a hacer puré Eh, si no quieres salir No tosas ¡Ja, ja, 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 ja! Recluta del equipo Aqua De comandante Aqua Matías Te desafían Que tienen a tres Pokémon en total Vale Me saca a Sarpedo Y a Maitiena ¡Adelante, Sompe! Más si me saca a Skarmory Vale Bueno, pues ahora sí que puedo hacer terremoto Pero los terremotos solamente van a afectar a Maitiena Vale, me revoluciono Hago a Balanza Y se la hago a Sarpedo y a Maitiena ¿Vale? Ahí estamos así pego a los dos Porque yo del Skarmory de... ¡Oh, mira! Me ha revolucionado ¡Ya es mayor! Yo también Yo también me revoluciono Mira Mira cómo me revoluciono ¡Wiii! ¡Toma! Soy Junkazú ¡Hola! ¡Hola, Megasarpido! ¡Vengaos! Me usa golpe bajo Bueno, no me hace mucho daño Así que Me usa el cabezazo No venís a por mí, ¿no? Creía yo que me iba a pegar ya Ahora, venga, vamos Moríos todos Moríos todos No Púas Vale, para cuando cambien Pero al Sarpedo no le afecta Así que... Si el otro no tiene... Bueno, para el otro Pokémon Venga, va Otra Balancha y nos cargamos a Maitiena Venga Y Skarmory, por favor Haz otra cosa, ¿vale? Bueno, de momento ya va a hacer un ataque Si no, en el golpe bajo se... ¡Uh! Que dejes de ir a por mí Que a mí no me pegues Que yo estoy para pegarte a ti, ¿eh? Vamos, Maitiena muerta Y Sarpedo está... Casi, casi ahí En los límites, ¿eh? Sí, sí Vale, se vola y sube al 68 Perfecto Skarmory usa al ala de acero Venga, va Que le quita una mierda Muy bien Muy perfecto todo, ¿eh? Saca a Mook Que le afectarán las púas Bueno, no le ha quitado mucho Pero bueno Vale, pues como... Supongo que Sarpedo está medio muerto ya Y Skarmory, espero que ataque a Sarpedo Vamos a hacer el terremoto A Skarmory no le afectará a Terremoto Espero Que dejes de ir a por mí, Sarpedo asqueroso Pesado que eres Vale, no afecta a Skarmory Y afectará a Mook ¿Afecta a Sarpedo? Pero con que está tocando el suelo Se está volando O sea, a Skarmory porque vuela, sí O sea, no le afecta ¿Y a Sarpedo si va a afectar? Tío, deja de hacer Pokémon que engañan a la vista, ¿vale? O sea, no Si flota No Es que no Lógica Pokémon Lógica Pokémon, Rinoa Déjalo No, no Intenta no pensar Cuanto menos pienses Mejor te saldrán las cosas ¡Ay, ay! Maldición, jefe He vuelto a fracasar Pero no dices que el jefe ha cambiado Porque eres... Es que de verdad Ahora, Rinoa El trasladador dimensional Y la Felicia está... ¡Wiiiis! ¿Qué? ¡Wiii! Felicia le ha arrebatado el trasladador dimensional a Matías Este Pokémon... ¡Tres puntos, Felicia! ¿Ya la saca a Chicho Terremoto? La chica del clan Meteoro, exacto Tristana para servirles ¡Felicia! ¡Wiii! ¡Gracias! Bueno Esta máquina es increíble Mándase meteorito a otro lugar A donde no moreste Y alaz Asunto es bajado ¿Verdad? ¡Ja ja! Esta es como dijo el campeón La última esperanza Para los humanos y los Pokémon Que viven en este planeta Pero hay un ligero inconveniente Si sois conscientes De que vuestra dicha Podría suponer La más absoluta desesperanza El desastre total Para los humanos y Pokémon ¿Qué quieres decir con eso? Incluso tú deberías ser capaz De comprenderlo Eh... ¿Qué me dices tú, Rinoa? ¿Tú entiendes que la esperanza De unos es la desesperanza De otros, ¿verdad? Bueno, pues si lo mandamos A otro planeta O lo mandamos al pasado Que posiblemente sea Lo que es lo que pasa Pues ya me encontrarás tú Eh... Venga, sí que lo entiendo Si yo... No esperaba menos Es algo que siempre hemos sabido Y que se ha transmitido De generación en generación La mega evolución Afecta al tejido de la realidad Y crea fuertes fluctuaciones En el mismo Esto puede desembocar En la disociación De la realidad Lo que se traduce En la existencia de mundos O realidades alternativas O paralelas Observables Y definidas Vamos, que estamos hablando De mundos paralelos Pensad en un lugar Casi idéntico a Joven Pero poblado por otros humanos Y Pokémon Luego pongamos que ese mundo La evolución de los Pokémon Haya transcurrido por otros derroteros Y que de hecho allí No exista la mega evolución Imaginemos también Que allí jamás hubiera... Tío, parece Seldon Tío, me aburro a ser Imaginemos también Que allí jamás hubiera tenido lugar La guerra Que solo nuestro mundo Hace 3.000 años Y que nunca se hubiera utilizado El arma definitiva ¿Qué porrere si produciera Un meteorito de la nada Que fuera directo hacia ese mundo? ¿Qué sería de sus habitantes Quienes no poseen La tecnología capaz De destruir un meteorito Ni de crear portales dimensionales? Lo que hace falta Es imaginación ¿Y qué hacemos? Porque yo todavía no controlaba Aikwaza Si controlaba a Aikwaza Cogía y me cargaba el meteorito ¡Insensada! ¿Qué pruebas tenemos De la existencia De un mundo paralelo al nuestro? Con la presente tecnología No hay modo de demostrar Esa teoría Con lo que sabemos Es por el curvo población Y aún así Has destruido el trasladador No puedo creerlo Adiós Esperanza Vanna ¿Te das cuenta De lo que has hecho? ¿Qué piensas hacer ahora al respecto? Cálmese profesor Todo irá bien Yo o mejor dicho Nosotros aún podemos salvar Este mundo O cualquier otro ¿Cómo que nosotros? ¿Qué quieres decir? Oh es verdad Te había olvidado una cosa Dame esto Cristiano le ha quitado La piedra activadora Matías La piedra activadora Ahora lo que debemos hacer Es emplearla Con esa artilugia Que tiene en su guarida Parece que debo ocuparme De otro asunto Hora de la clase Nos vemos Hasta pronto ¡Wiii! Tío no me estoy entrando La mitad eh ¡Maldita sea! ¿Cómo se atreve a robar La piedra activadora de Aquiles? Imperdonable Inconcebible ¡Ah! Entonces seguro Que se dirige a la guarida Del equipo Aqua ¡Mmm! Piensa Máximo Piensa ¿Qué podemos hacer? Yo tengo que preguntarle Lo de la mega evolución ¿No tenía que ver tan bien En que la confianza De tu Pokémon Y todas esas cosas ¿Por qué El Matías este Ha conseguido evolucionar Un Pokémon Mega evolucionar Un Pokémon Con la piedra De otra persona? No sé Muy raro Bueno a ver ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah la cueva del Matías ese O sea la cueva del Aquiles ¿No? Creo A ver Vamos a ver ¿Tú me dices Dónde hay la tía esta? Mmm Vale Bueno pues nada Pues tú nada Vamos por aquí ¿Dónde estaba la cueva esa Del tío ese? No me acuerdo Ah vale Estaba por aquí ¿No? Era yendo por la playa Esta Por aquí creo que era O no era por esta ¿Dónde era? No esta no es ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tenía que ir a una playita Por algún sitio de estos No Pero aquí no es ¿Dónde está la cueva esa De la Aquiles ese? Si estaba en la playa Si estaba en la zona de la playa Aquí Esto es Vale A ver Teníamos que ir por aquí Que estaba el tío ese De la Gaviota No O sea aquí no es ¿Dónde es? ¿Por dónde era? Si yo me acuerdo Que había un tío aquí En la playa Que decía No no puedes pasar Pues nada Vamos a ver si volando A ver ¿Dónde está la cueva esa De la Aquiles ese? A ver Cueva de Estral Gimnasio de Arrecípolis No En esta no es No en esta no es A ver Por aquí No ¿Dónde era? Era aquí En Ciudad Portugal ¿No? No tampoco ¿Dónde tengo que ir? Centro Pokémon Centro Pokémon No sé dónde tengo que ir Museo Calagua Con los de Fang Quita movimientos ¿Dónde tengo que ir? Si tenemos que ir al sitio este Donde está la Aquiles Pero no me acuerdo Dónde era No me acuerdo Dónde era el sitio ese Sé que era una playa Pero no sé dónde A ver Luz azul lila No Este no es Era aquí Ciudad Portugal No es No me acuerdo A ver Auditorio Lastillero Por favor No sé Vamos a mirar A ver si es aquí Es que no me acuerdo ¿Dónde era? ¿Dónde estaba la cueva esa De los tíos estos? Del Tinacua A ver No Aquí no era No Aquí no va a ser ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿O sí? No ¿Aquí? ¿Era por aquí? No lo sé No Esta no es No Esta no es Esta no es Vamos a ver al mapa este Vamos de nuevo A que A que la ciudad está Sí ¿Tú te acuerdas dónde era? Creo que sí ¿Dónde? Sí Aquí estaba en una cueva Donde tenía el submarino Pero ya no me acuerdo Dónde estaba en el submarino A ver Cuidado que no me coma el cartel ¿En esa? ¿Ahí? ¿No era en esta? A ver Vamos a ver ¿Esta dices? Es que como le te pone Cueva secreta del Tinacua ¿Sabes? Entonces Vamos a ver ¿Dónde estás? Cueva secreta Que sé que era una zona Donde había un tío de Tinacua Que no te dejaba pasar Porque estaba entrenando A unos pelipers A ver Por aquí era, ¿no? A ver Esto Aquí Esto que yo buscaba Esta zona de por aquí Vale A ver Por aquí ¿Dónde estaba la cueva? De arriba A ver No, por aquí no Por aquí tampoco No estaba Por aquí A mí me recuerda Yo creo que era abajo A ver Vamos por aquí Ah, vale Aquí Es que no hay montaña Nosotros más que mapa Eso, aquí Gracias Que yo me pierdo un tanto A ver Hola, chicos ¿Qué tal, chicos? Adiós, chicos Ay, no Ahora había que hacer La cosa esta Asquerosa De los teletransportadores Venga Teletransportame Vale A ver Por aquí No Todavía he hecho la vuelta Ah, no te me acerques Pues no te me acerques tú a mí ¿Por qué te me acercas tú a mí? Que yo no quiero hacer Peleas de estar random Vamos a ver Ahora Un mug Odio los mug No me gustan No me gustan Los mugs No me gustan nada A ver Terremoto Vamos a ver Si se lo cargan Un golpe Esperemos que sí Porque si no Bien, vale Super eficaz Hasta luego Mug Vale Ha subido el nivel Perfecto 76 Muy bien Siguiente Pokémon Por favor Para derrotar A ver Ahí tenía que haberlos cuidado Con el lado antes A ver ¿Quieres cambiar a El juego? No Seguir luchando Vale Vale Le vamos a hacer una avalancha Así como crece Me parece divertida Matarles así Vamos Bien De un golpe Perfecto Vale ¿Alguno sube de nivel? No Nadie sube de nivel Pues ahora Victoria por KO A dormir me voy Pues ahora Échate una siesta Échate una buena siesta A ver Por aquí Perfecto Vale Aquí no puedo descansar Eh Espérate ¿Dónde vas tú? A ver Por aquí Eh Hay aquí Una Pokéball Esta no la tengo Un restauro a todo Eso está bien Vale La cogemos Vale Y ahora por aquí Ah No Por aquí no es Puedo dormir A descansar Mira Ya te puedo curar A los Pokémon Puedo curar A mis Pokémon Perfecto Vale Pues por aquí no era Vale Así que vamos a otra zona Porque esta no era A ver ¿Cuál es la siguiente? Ah Que aquí hay unas escaleras ¿No? Sí Mira Aquí hay unas escaleras Entonces lo que voy a hacer Ya que hasta le he matado Hago así Y no puedo bajar Vale Me tengo que enfrentar a él Sí o sí No me veas No me veas La mujer de antes Me ha derrotado Pero no pienso dejar Que se convierta En una costumbre Ah vale Vamos bien Vamos bien Porque ya ha venido La pesada por aquí Tan 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 Vale Esto es divertido Cuando pasa una vez Cada mil años Cuando son cada dos minutos Pues el que saca La cinemática Del equipo Aqua Aburre ya A ver A balanza Vamos a ver Golbat Muérete Golbat Muérete Perfecto Ahí estamos Muy bien Ajá Venga Evres Mi Yoshi Toad Ha subido a nivel 67 Perfecto Yoshi Toad Nivel 67 Vamos a ver Las escaleras Están aquí Que estaban ocultas Muy malmente Ocultas ¿No? Por aquí no Vale Ahora sí Vale Vamos a ver por aquí Ah ahí adentro Hay una cosa Ajá Vale A lo mejor no es por aquí O sí Yo qué sé Yo me estoy metiendo En unos embolados Yo voy probando En algún lado saldré A ver por aquí Vale No sé dónde estoy yendo Vale Aquí hay un gimnasio Que Yo por qué quiero ir al gimnasio Yo por qué quiero ir al gimnasio ese Si yo creo que quiero ir a la parte De esa de ahí Donde estaba Donde estaba el acuario Vale Entonces aquí no es Vamos a probar Ernesto de aquí A ver si es aquí A ver Aquí hay una puerta ¿Esto qué es? A ver ¿Qué pone aquí? Lelo Hay un aviso muy claro en la pared Precaución No jugar aquí dentro Es peligroso Es verdaderamente peligroso Sumamente peligroso ¿En serio que es tan peligroso? ¿En serio? El personal queda avisado Si no se lo creen Y ocurre algo serio Yo no quiero saber Nada de nada ¿Qué narices es eso? Es una máquina Que pone a prueba El aguante del traje Los paneles están llenos De botones Con las siguientes inscripciones Golpear con fuerza Aplastar con fuerza Estirar con brío Lanzar con brusquedad Quemar con intensidad Sumergir con energía Flotar con vigor Estregar con ímpetu Vale Yo quiero coger el traje ¿Quieres coger el traje? No No me deja coger el traje Pues nada Pues vamos por aquí Vamos a ver Eh, ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos No llegamos Bueno Un PP máximo de estos Vale Pues ahora tenemos que volver Por donde hemos venido Porque esta pantalla no es Es la zona Pero por otro lado Vale, venga Odio estas cosas Cuando empiezas a A meterte por sitios Que no son Y te marean Y te marean A ver, vamos a ver He venido por la izquierda O por la derecha Vale, creo que tengo Que venir por aquí Paso esta tipeja Así, la esquivamos Así un poco Vamos por aquí Vale Vale Y ahora por abajo O por arriba Tiene pinta de ser Por ahí por la derecha Pero vamos a mirar A ver por si acaso Es por aquí Ah, donde Donde narices estoy yendo Pero a donde estoy yendo Eh, eh Esto no era así Vale ¿Qué narices es esto? Quiero salir de aquí Mamá Quiero salir Bien He llegado No sé cómo He llegado Bien ¿Eh? Fantástico La victoria es mía Aquiles ¿Todo bien? Maldita sea Cómo he podido perder Contra esta tipeja ¿Estás contenta, eh, Felicia? Ajá Es como si fuera mi hija Nos entendemos Sin necesidad de palabras ¿Tú? ¿Se puede saber quién eres? Eh ¿Quién soy? Difícil pregunta ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé Es que no soy Quien debiera ¿Qué? Bueno, basta ya Dejemos de psicoanalisis De estar por casa No, no te quedes ahí plantada Acércate a mí Venga, que ahora vamos a hacer combate doble Tú La mocosa La que faltaba Eres una verdadera heroína Dispuesta a salvar el mundo, eh Pues eres un poco tarde De haber aparecido hace tan solo un minuto Ajá Ah Te están robando la piedra activadora Aquiles Aquiles, ¿estás bien? Fantástico La piedra activadora es mía Ya tenemos todo lo que necesitábamos ¿Numur? ¿Quién? Con ella podremos al fin invocar ¿A quién? ¡A Rayquaza! ¡Wee! ¡Fiesta! ¡Woo! Aquí os quedáis Que ahora tengo una misión que cumplir Ahora Esto, Rinoa Me gustaría que siguieran mis pasos Nos dirigimos a un lugar Que fue sellado en el origen de los tiempos El Pilar Celeste Si hay algo que se te escapa Pregunta al antiguo campeón Él podrá ayudarte Agur ¡Wiii! Vale, o sea Tendremos que volver a hablar Con Máximo Para que nos diga Dónde está la piedra celeste Esto es el colmo ¿Cómo se le permite entrar aquí Y liarla de esa manera? Hmm La mocosa Vaya, vaya Qué casualidad Tenerte aquí otra vez Esto debe ser cosa del destino Hmm Silvina Toma esto para la cría ¿Qué? ¿Pero de verdad, jefe? ¿Qué más dará? Ahora que me han robado La piedra activadora Esta mega piedra No me sirve para nada Entendido Ah, me la... ¡Tengo una sarpedonita! ¡Wiii! Guay Eso está guay Toma, esto es una sarpedonita Dásela a un sarpedo Y verás qué efectos Te confío el secreto de mi fuerza Esa chica de antes Debe de ser alguien muy especial Para poder dominar Los Pokémon de tipo dragón Con esa maestría ¿Qué tendrá en la cabeza? Seguramente tú, mocosa Seas la única capaz De hacer frente a ese poder Lo dejo en tus manos Vale Pero yo quiero saber Tu Pokémon Multinav Está sonando Llamada de entrada Versión 009 Máximo ¿Y no? ¿Todo bien? Hmm Ya veo La piedra activadora La pila celeste Claro, meteoro Todo está conectado Con el cielo Ven, date prisa Tenemos que hablar De nuestros siguientes pasos Me encontrarás A la primera planta Del centro espacial Te espero Bip, bip Vale Pero yo quiero saber Qué son estas cuatro Pokéballs Que hay aquí A ver Eso Ha sonado Pokémon ¡Ah! Es un electro salvaje Que me corta el paso Pues le derrotamos, ¿no? Vamos a derrotarle Que hacemos Venga, avalancha Avalancha para todos Terremoto Que no, avalancha Yo quiero avalancha Me mola más avalancha Mira, mira, mira Mira, ¿ves? La ha matado Pues eso Serán todos Electros y voltos ¡Eh! ¡Encontrad una Master Ball! Tengo la Master Ball Tengo la Master Ball ¡Ya Rayquaza no se escapa! Rayquaza no se escapa Rayquaza no se escapa Vale, quiero otra Master Ball ¿Esto qué es? Vale, esto será un voltor ¿O otro electro? ¿Qué quieres? Voltor o electro Voltor o electro Otro electro Vale Venga, adelante Sobe Lo que pasa Que todos estos electro Estaban boca abajo Vale, venga Va, terremoto Vamos a ver si Así Bueno, a ver Sale Lo de Es súper eficaz Total Si lo vamos a derrotar De un golpe ¡Bien! Molecito Adiós, electro Por lo menos no se te has estallado Eso era peor Por lo menos sigues vivo No te has volatilizado Y esto Una pepita Tengo una pepita Tengo una pepita Pues ahora Pues ya está A ver Y aquí no hay salida de urgencia Señores ¿Hay salida de emergencia? Espero que llegas a buen puerto Los asesinos de Aquiles Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Muy chula Y vamos a usar una cuerda huida Que para algo las compré ¡No me deja usar una cuerda huida! ¡Joder! ¿Y yo para que nadie se me gasto el dinero? Yo quería Tener cuerdas huidas Para esto Pues era este No sé No, este no es Pues este ¡Quiero salir de aquí! Vale, y ahora es este Creo que era este, ¿no? Vale Y ahora Y ahora tenemos que salir Y salir Esta tía ya se ha ido Bien, bien, bien Bien, pues era por aquí, ¿no? No, no es aquí No es aquí No es aquí Hola, quiero salir Por aquí A ver, ¿por aquí me puedo meter? Hola Quiero meterme por aquí No, me deja No Ah, sí, por aquí sí Por aquí sí puedo Pero aquí sí puedo Vale, pero Esto no me llega a ningún lado ¿No? ¿No puedo hacer surf? No, no puedo hacer surf Pues nada Pues ahora Pues volvamos por donde hemos venido Volvamos por donde hemos venido Que no sirve para nada Venga Ay, odio esta Odio esta cueva, ¿eh? Que lo sepáis Tantas cosas de estas Terminan mareándome Vale, aquí se ha ido Talapeña Vamos bien Vale Vale Y ahora por aquí Es que se Por aquí mismo, ¿no? Aquí Aquí hay unas escaleras Bien, bien, bien Vale, vale, vale Y ahora es aquí Aquí tú Ahí Vale Vamos bien Y ahora para abajo Por aquí Cogemos el teletransportador Esa había una Pokémon ahí Pero no sé cómo llegará esa Eh, creo que me Creo que no es por aquí Por aquí no era Por aquí no era Va A ver Entonces, ¿por dónde es? Ah, vale, que es aquí abajo Que no había visto las escaleras Si no, tenía las escaleras delante Y no las han visto Es que es de lo que no hay Adiós, chicos Chao Pasadlo bien Ahí mirando la banderola esa Vale, ¿quieres hacer surf? Sí, quiero hacer surf Vámonos ¡Wii! Vamos haciendo surf ¡Wii! Vale, y ahora sí que quiero Coger tierra firme Y volar ¿Vale? Ahí estamos Vamos a volar Al centro Sitio este Aquí, al centro espacial Muy bien ¡Vamos! ¡Wii! ¡Volando! ¡Hala! Ya hemos llegado Ahora, pues yo creo que lo Creo que lo voy a curar A los pokés Y lo voy a ir de Y lo Vale, vamos a curarlos Ahí estamos ¡Vale! ¡Dámonos segundos! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Bravo! ¡Vuelve a verte! Pues venga Vamos a ver ¿Qué nos dice aquí el máximo? Vamos a ver ¿Qué nos dice el máximo? No, siempre me confundo De casa Es que me lío Con la carretera esta, ¿eh? Vale, cuidado con el marinerito este Por aquí Yo hay mi manía de no pisar ese pez Así pasa Que me doy más vueltas Hola, hay que entrar Vale Ya está No sé por qué para nada dices para entrar Tengo que Decía que estaba en la primera planta, ¿no? Vale, pues vamos a la primera planta A ver, por aquí A ver, ¿dónde está el máximo? Aquí estás Vale Te estaba esperando, Rinoa Dime, cuéntame Cuéntame tu charla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Si están a mencionar del pilar celeste Y ese lugar solo es accesible a unos pocos Los herederos del saber ancestral Destinados a transmitirlo a las generaciones futuras Vale ¿Te acuerdas del pluvio de Recípolis? No Sí Me alegro de irlo Ah, vale El líder del gimnasio de Recípolis Debería ser capaz de romper el sello Que impide la entrada al pilar Celeste Vale Es una de las pocas personas que ha recibido Y puede transmitir ese conocimiento ancestral Me quedaré junto al profesor y su equipo Para tratar de elaborar un plan Esa mujer tristana no puedo confiar en ella Ya se nos ocurrirá algo De algún modo de detener el meteorito Por nuestros propios medios A ti te corresponde encargarte de Tristana Y del pilar celeste Yo contactaré con tu estudio Para que se te preste la ayuda necesaria Se encuentra en la cueva ancestral de Recípolis Vale Pues vamos a la cueva ancestral de Recípolis Porque si él contacta con Con Pluvio Ya aquí quiero ir a verle yo ¿No? Vamos a ver dónde está la cueva ancestral de Recípolis Que tiene que ser ese punto de ahí aquí arriba Seguro ¿No? A ver Cueva cardumen No Pues dónde está la cueva ancestral Fue el lote secreto Cueva ancestral Vale Vamos aquí Aquí Quiero volar Quiero volar aquí Hola Pues nada Pues vamos a Recípolis Ala Vamos a Recípolis volando Y luego damos mucha vuelta ¡Wiii! Vale Bueno Pues ya me ha llegado Espérate Esta no era la isla La que tenía que hacer Sí Creo que sí Creo que esta es la isla La que tenía que hacer buceo Y no tengo buceo Así que Vamos a ir un poquito mal Vamos a ir un poquito mal Vale Me va a tocar enseñarle buceo A A A Swamper Quiero ir por ahí ¿Por dónde? ¿Nadices tengo que ir? Ahí ¿Por dónde? Agua Ah, vale Por aquí ¿Dónde te contaste? Aquí, Ode Sí, pero está fuera de la isla ¿Aquí no hay mapa de marca Fuera de la isla? A ver A ver Sí, quiero hacer surf Sí A ver Por aquí Vale Y ahora tiene que estar por aquí Cerca A ver No, por aquí no A ver Por aquí Tampoco A ver Este sitio es un lío Esta ciudad no me gusta A ver Era aquí Pero si tengo que ir a la izquierda Si tengo que ir a la izquierda No a la derecha A ver ¿Dónde está? A ver ¿Este quién es? Ah, el pluvio ese Ah, el pluvio ese A ver Dame un segundito Vaya Es una historia realmente increíble ¿Verdad? Jojojo ¿A que sí? Y pensar que este árbol enorme Es un regalo De un hombre altísimo Que nos visitó Desde la región de Kalos ¿Estaba aquí a Z? Wow Madre mía Gracias por iluminarme Con su sabiduría Maestro Jojojo No hay de qué Don pluvio Uy No soy digna De merecer tamaño Y respeto Ja, 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 ja Bueno Bienvenida de nuevo A Recípolis Campeona Máximo Ya me ha puesto el corriente ¿Deseas ir al Pilar Celeste? ¿No es así? Cierto es que la entrada A la cueva que conduce Al Pilar Celeste Solo la podemos abrir Quienes pertenecemos Al Clan Recípolis O bien los miembros Del Clan Meteoro Habitantes de Joen Desde tiempos inmemoriales El Pilar Celeste Es un altar El lugar elegido Para propiciar El advenimiento De Rayquaza El Pokémon legendario Considerado también La deidad protectora De Joen Solo los integrantes Del Clan Meteoro Conocen la manera De invocar a Rayquaza Para que aparezca En el Pilar Celeste Máximo me ha hablado De una chica llamada Tristana Que se propone Resucitar a Rayquaza Por algún motivo En fin No hay tiempo que perder Será mejor que me adelante Cuando estés preparada Ven a buscarme El Pilar Celeste Se encuentra ubicado En lo alto de un islote Ubicado en la ruta 131 ¿Otra vez tenemos Que volver a volar? ¿Por qué no podéis Quedar en un punto Donde tenga que hacerse todo En lugar de tenerme Pa'cá, pa'lá, pa'lá, pa'lá Dios mío Qué pesadilla A ver Vamos a ver Ruta 131 133 134 132 131 Será esta, ¿no? Pueblo Romar En sus orígenes Este lugar Servía de almacén flotante Para las gentes Que vivían en el mar O sea que tiene que ser Por aquí Pero no puedo ir aquí Vale Aquí sí que puedo ir Alá Quiero volar Hola Mapa Quiero volar ¿Por qué no puedo volar? ¿No puedo volar desde aquí o qué? A ver, vamos a ver Quiero volar A ver Vuelo Consuelo Vale, aquí A la ruta 131 ¿A dónde quieres ir? Pues aquí Aquí ¿Aquí sí puedo ir o qué? Pero si me dejaba ir a las rutas Antes me dejaba ir a las rutas Que yo lo he probado Que la verdad es que yo he probado eso De ir a las rutas Mira No me deja No me deja ahora ¿Quieres ir a la ruta 128? Sí ¿Ves? A la ruta 128 Si me deja Vamos a ver Vale, a ver Tengo que meterme por aquí A ver A ver ¿Quiero hacer surf? Sí Quiero hacer surf Vale Perfecto Me tenía que hacer un Pokémon de agua Que fuera volador Y para poder ir a las rutas Sin bajarse del bicho Y decir Pues voy nadando Y ahora vuelo Y así no tenía que estar cambiando A ver No te quiero a ti Tú no me vales No me vales No me vales Por eso no puedo nadar A ver Uy Yo me refiero Pues yo que sé Que a Milotic le sacan al gas Si le sacan al gas A Milotic Tú quita Que Que no quiero A ver Venga Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¿Ves como hay sitio de arena ahí? No me ha dejado ir Uy ¿Qué que no es? Tan 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 A ver Tantacruel No me vale Tantacruel Tampoco me vale No me vales Que no Huir Huir Vale A ver Siguiente Siguiente zona A ver Zona 131 Vale Uy Esa te he visto ahí Con ganas A ver No es aquí El islote está aquí El islote está aquí Está aquí A ver No quiero No quiero Tantacruel Si no quería Tantacules No quiero Tantacrueles Vale Huir 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 Vale Y ahora quiero ir a la zona esta ¿Ves? Ya tengo el pueblo este Seguro que tiene zona de Pokémon Mira Vamos a curar al Pokémon Eh Mira hay una mega piedra Lo he visto Lo he hippiao A curarlos Cúrate Cúrate Sí Cúrate Tan 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 Vale Y ahora quiero coger la mega piedra esa Que no se de quien es A ver Que tengo que hacer para Vale Tengo que meterme por aquí atrás No puedo meterme por aquí atrás Pues vale Pues hacemos surf Porque tampoco pasa nada A ver A ver Que no quiero que leas el cartel Que quiero que hagas surf Leñe Que tengo que coger el Lo que está justo detrás Vale Ahí Y ahora me subo aquí ¿Y qué es? Una cangas canita Guay Genial Ahora Ya está Vale Y ahora volvemos a hacer surf Vale Vale Nos metemos por aquí Y ahora tenemos que buscar El pedrolo ese Que dicen Que no se donde la narices está Ahí estamos Venga Vale Vamos a la luta 131 O sea ya tengo un punto de encuentro Más fácil A ver Tiene que ser por aquí arriba A ver ¿Por dónde se entra? Por donde se entra Por aquí arriba Vale ¿Aquí? Tiene que ser por aquí Aquí, aquí, aquí Lo encontré Lo encontré Así que has venido Rinoa Sí, me gusta un poco Encontrarlo Como puedes observar Me he encargado de eliminar El sello de la entrada Al pilar celeste Joder Que drolo ese Si te adentras por este sendero Deberías llegar a pilar Al pilar O al pilar Al pilar Sin más dilación Sin embargo Si quieres seguir adelante Tendrás que superar Una última prueba Es uno de los deberes Como miembro del clan Arecípolis Que me transmitió Mi maestro Has de poner a prueba Tu valía contra mí Aquí y ahora Otra vez Demuéstrame lo que vales Y que estás a la altura Para lo que el destino Te depara a continuación Y bien Entonces ¿Estás preparada? Sí, acabo de curar A mis Pokémon Excelente Pues vamos a empezar Campeona de Joen Tú que eres capaz De fundirte en combate Con tu equipo Pokémon Haciendo gala De una elegancia sin igual Ha llegado la hora De que me demuestres Tu verdadero poder Y si me gana ¿Es el nuevo campeón De la liga? Legalmente debería serlo ¿No? Vamos a derretar a Plurio Al de la medalla Este de las gotas Vamos Vamos Me saca a Wild Lord Y yo aquí con Samper Muy bien Muy todo Muy chulo Si no cabe Si no cabe Es una ballena varada Pobrecita Que se va a morir A ver Vamos a cambiar de Pokémon Pikachu Vamos a ver Samper Adelante cambio Y viene Pikachu Mi Pikachu bonita Preciosa La más mona De todas ellas Espera Tú Para Quieto he parado Eh O sea Wild Lord Eh Tú ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú qué pasa? Eh tío Pues mira ¿Te has comido un rayo? ¿O estás en la arena? Ahora Ahora Pikachu gana Y un montón de experiencia El resto también Ninguno sube de nivel Y me va a sacar a Whiskas Pues seguimos luchando Vamos a matar Al pez gato este Que tiene el nombre De comida de gato Que no No puede ser un pez gato Y tener el nombre De comida de gato Es un poco raro Vale Que sí Que realmente Te comerían los gatos Ya me ha matado Pikachu Aquí la gente Tiene que estar usando Terremoto ¿No? Es que No Tú no ¿A quién iba a sacar yo? Ya no sé a quién iba a sacar Vamos a sacar a Brelun Vamos a sacar a Brelun A mi Yossito Que hacía tiempo Que no lo sacábamos A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Venga Vamos a hacer Venga Golpe alto Este gancho alto Este Me apetece Así Como quien no quiere la cosa Toma Casi le matamos un golpe Pero no Agua lodosa Hay un poco de guarrico Y ahora vamos a usar Otra vez Golpe Gancho alto Vamos Ahí Le sacamos No sé cuántos niveles Bien Hemos matado a Whiskas O Gumball O lo que O como que hay Llamarle Vale Me va a sacar a Milotic Mira Hablando de Vale Vamos a seguir luchando Con Yoshi Toad Así Como quien no quiere la cosa Vamos a usar Mega Vamos a usar mega gotar Así nos curamos un poquito Le quitan nada Pero bueno Por mucho que sea súper eficaz No le quitas mucho Vamos Me usa Ventisca Ya estoy muerta No aguanta 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 Bien Bien Vamos a darle un golpe alto De estos Gancho alto Gancho alto Vamos Mátale Aguanta Aguanta Yoshi Toad Aguanta No No aguanto Vale Pues aquí nos sacamos Vamos a sacar su Suelo 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 A ver Vamos a hacer Ataque rápido Ataque rápido Y así Nos lo cargamos ya Perfecto Muy bien Ahora Migrati Derrotado Muy bien Y no sube nadie De nivel No Pero cuántos Pokémon Tiene este hombre Dios mío Cambia de Pokémon Seguir luchando Venga Vamos a seguir luchando Venga Aquí A Pokémon Contra Pokémon Hasta que no se muera Ya estamos bajando Aquí el ataque Ya estamos aquí Bajando el ataque No vale Vamos a hacer vuelo Así como Aquí no quiere la cosa Y suelo Vuelo suelte alto Vale Pero evitamos el ataque De la roca afilada Y usamos un vuelo Y a ver si A ver si le hacemos daño Bueno Le hemos quitado Algo Algo menos De la mitad Pero bueno Ahora le hacemos Otro vuelo Así súper rápido Y así no nos ataca Vamos Y ahora Y suelo Evita el ataque Muy bien Perfecto Y yo creo que Ahora si tenemos Un pliniquillo Bien Lo hemos cargado Adiós ya Dos No sé si me relacionabas Pero no te ha dado tiempo Perfecto Y al Ludicolo No quiero el de las maracas Tío El de las maracas Es muy raro Es súper raro Hola Soy Ludicolo Hola Soy Ludicolo Vuelo Pues yo vuelo Yo vuelo ¡Wiii! Vuelo súper alto Y evito el rayo hielo A ver Cuanto le quitamos De vida ¡Vuala! Toma todo A ver si te pasa Porque se planta Hala Porque pareces de planta No sé si eres planta o no Pero pareces de planta Así que Hala Suelo han subido Al nivel 71 Perfecto Muy bien Que hay que subir de nivel Deberían recuperar toda la vida ¿Vale? ¡Pruvio de la... ¡Uy! ¡Te quedan Pokémon! A ver Sigue luchando Venga va Vamos a ver Tentacrueles Venga Volvemos a usar Vuelo Venga Que a no ser que me salga Un Pokémon que sea más rápido Que Suelo De momento vamos bien Vale Me usa Salmuera Y Suelo Usa Vuelo ¡Vamos! Y... ¡Y no! Ah vale Gracias Tentacrueles Así me gusta Que voy a lanzar lluvia Para así No pegarme Y no matarme al suelo Y no tener que estar cambiando De Pokémon Porque yo voy a hacer Otro vuelo Yo voy a hacer Otro vuelo Vamos Vuelo muy alto ¡Uy! Me gusta mucho el efecto De... De las gotas de lluvia Aquí al... En la pantallita de abajo Cuando salen ¡Uy! ¡Le hemos ganado! Tentacrueles está debilitado Ahora no se ven Porque está todo así Como en grisáceo Pero cuando estás jugando Muere un montón Club de la clana de Cipollis Ha perdido Mira que derrotar a alguien De la clana de Cipollis Como yo Que ha puesto todo su empeño En el combate Claro yo no No Qué fuerte me parece Te lo colpinas Qué fuerte Me has dejado sin palabras Rinoa Eres una entrenadora Pokémon fuera de lo normal Durante nuestro duelo Hay algo que no ha podido Pasar por alto Tu equipo Pokémon Ha combinado a la perfección La fluida gracilidad De una brisa primaveral Con la sabiduridad De un rayo Que azota la noche Has sido capaz De dominar el combate E imponerte Por ello hasta yo He de reconocer La fascinación que siento Adelante Puedes pasar Hazte con la verdad Que estás buscando A nosotros los miembros De Clara de Cipollis No nos está permitido Adentrarnos en el pila celeste Regresaré a Cipollis Para tratar de aburrir Algún plan Lamento que el peso De nuestro destino Caiga siempre Sobre tus hombros Valor y suerte Joven campeona Bueno Pues nada Pues nada Ya tenemos aquí La isla Vamos a meternos A ver Que hay A ver A ver Tenemos que salir Por aquella cueva De ahí arriba Vale Es una cueva Bueno Pues nada Vamos a dejar aquí Así que Así luego Ya me voy yo A curarme Y luego Y luego Volvemos Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que el vídeo De hoy Os haya gustado Que le deis a likes Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que Hasta pronto Besitos Chao